Muy buenas noches, Alicante. Pues tengo el honor de darle la tesela de plata al mejor actor para Manuel Zarzo por Black Buster. Recoge el premio el actor Manuel Zarzo. Muchísimas felicidades. Un honor. Bueno, 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 bueno. Bueno, si hay algo hermoso a un actor es que de pronto reconozca un poco su trabajo. Para mí ha sido muy fácil hacer este personaje porque Tirso ha hecho un gran guión. Es un homenaje a nuestra profesión, a los actores. He hecho tantas películas, tantos teatros. Y de pronto hay cosas que, en este caso, debo agradecer con todo mi corazón. Porque es exactamente lo que pasamos los actores, esta profesión. Tan maravillosa, tan difícil, tan complicada. Y cuando nos dan algo, que verdaderamente lo hemos hecho con todo el amor, pues desde que me enteré más o menos que posiblemente me darían este premio, lo he soñado desde que vine. Estuve en las joyas, estuve a punto. Pero debo decirles que soy un tío muy feliz de haber recibido esto. Gracias. Por supuesto que se me olvida siempre algo muy importante de mi vida. Mi familia me ayudó mucho, mis padres, mis hermanos y últimamente mi mujer y mis hijos. Gracias. 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 Gracias.